Buenas tardes a todos los presentes. Como todos los sábados, estamos brindando las videoconferencias de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. En esta oportunidad, el tema que vamos a tratar es un tema muy importante en la cual, pues, eh, el abogado y la abogada son servidores de la justicia y su deber profesional es defender los derechos de sus patrocinados honrando la confianza depositada en su labor, la cual debe desempeñarse con estricta observancia de las normas jurídicas y de una conducta ética que refleje el honor y la dignidad profesional. La abogacía como profesión liberal cumple una función social al servicio del derecho y de la justicia, siendo su objetivo esencial la convivencia social de los hombres como fuente fecunda de paz y cuya acción no se limita al solo éxito de la causa que patrocina o de la función que cumple en el órgano jurisdiccional o en una entidad pública o privada, sino que busca conseguir que la convivencia social sea fuente fecunda de paz, libertad, progreso, y bienestar general, lo que implica cumplir deberes con la comunidad, con los colegas, y con consigo mismo, que si bien interesan a la propia dignidad, pero influyen de manera indirecta en el prestigio de esta noble profesión. El tema que trataremos el día de hoy es la regulación de las conductas del abogado en el ejercicio profesional. En esta oportunidad, el doctor Jacén Morales Vital va a disertar este tema. El doctor es abogado por la Universidad San Martín de Porres, magíster en derecho civil y procesal civil, ex abogado consultor de la dirección de ética del Colegio de Abogados de Lima, especialista en derecho procesal civil, derecho de familia, y ética profesional, docente universitario, y abogado litigante. Damos el pase al doctor Morales. Bien, gracias doctora por el por el pase. Bueno, a todos, muy buenas tardes. Agradeciendo en principio la invitación de la Universidad India, que se ha preocupado, correcto, al igual que la coordinación, de siempre traer estos eventos que van a servir a los estudiantes, que hagan una pausa en sus actividades diarias para conocer una etapa más, una norma o alguna disertación con relación a un tema de mención. Bien, hoy nos ha tocado el encargo de conversar en este en este tiempo que tenemos casi una hora, pues, hora y media, de sintetizar parte de los deberes, obligaciones, sanciones de los abogados. ¿Acaso sabemos qué debemos hacer o qué no? ¿Alguien nos va a regular esa conducta? ¿Alguien cuando acaba la universidad sabe qué caminos debe seguir? Se entiende que lo bueno, ¿no? Se entiende que vamos a actuar de la mejor manera posible. Pero nos preguntamos, ¿qué conductas serán pasibles de una sanción? ¿No? Entonces, eso nos trae mucho a colación el tema en mención. Hemos visto a diario que los abogados estamos siempre cuestionados por nuestras acciones. Pero también seremos cuestionados por nuestras comisiones. Y desarrollaremos en este tiempo algunas situaciones en las cuales el abogado puede estar inmerso y puede conllevar a una amonestación, a una sanción pecuniaria, una suspensión, una separación, o quién sabe, te puedan expulsar. Entonces, son situaciones que los abogados y los futuros abogados que ahora me imagino están conectados, tienen que tener presente. A ustedes les voy a comentar parte de mi experiencia de haber laborado en esta área justamente ética por casi cinco años. donde nos ha tocado una serie de situaciones en cual el abogado es sin curso y a veces no quiere asumir su responsabilidad. Por seguramente ciertas circunstancias que solo le atallen al abogado. Muy bien, nosotros tenemos nuestra, como abogados sabemos muy bien el día que tú te incorpores, que será seguramente muy pronto, te va a dar tu medalla, tu carnet, la cual debes llevarla con mucho honor, con mucha ética, ¿correcto? Eso se entiende que es parte de tu formación personal. Aquí nadie va a posicionar tus actitudes personales, sino lo que te infrinja, lo que hay un código. Alguien lo ha leído, alguien lo va a leer seguramente, porque el día que te incorpores se lo van a dar tu código. Y ahí empiezas a asumir ciertas responsabilidades, conforme ahora lo voy a mostrar en unas diapositivas para que lo tengan a bien poderse ilustrar. Muy bien, entonces empezamos y voy a compartir la pantalla en ese sentido. de la universidad hincha, que la ciudad de Sola Vega, que se ha preocupado. Muy bien. ¿Se puede ver en pantalla? Asumo que sí. A ver, vamos a compartir. Bien. Doctora, ¿se ve en pantalla? ¿Conforme? Sí, bien. Correcto. Ahí está el título que hoy día nos nos reúne. Perfecto. Una pequeña imagen, mire acá. ¿Quién seré yo para decirte si estás actuando bien o estás actuando mal? Tú sabes muy bien. Tú tienes una capacidad de discernir, ¿sí o no? entre lo bueno y lo malo, en tus actuaciones a nivel personal. Pero, ¿cómo será cuando ya seas abogado? Será lo mismo. ¿Quién no ha leído en su conocido estudiante? ¿Correcto? El decálogo del abogado, ¿no? El cual contiene una serie de criterios que nos han enseñado, ¿no? Todos hemos llevado, de alguna manera, el curso de ética. Sea en la universidad, o sea, cuando nos hemos incorporado, porque los colegios profesionales tienen que desarrollar este famoso curso de práctica forense, donde se le da un pequeño espacio para que el alumno conozca el código de ética del abogado y su reglamento. Muy bien. El primero, mira, estudia. Las normas van cambiando constantemente, ¿o no es así? El código va cambiando, las normas van evolucionando, existen plenos casatorios, jurisprudencia, siempre deben estar estudiando. Cada vez que tú, no creas que lo que has aprendido en la universidad, en tu formación, es suficiente. Por algo existe la especialización. Y justo este parámetro de estudia tiene mucha vinculación con un artículo que veremos más adelante. Pero los adelanto. Artículo 28. Un artículo muy utilizado en todas las resoluciones donde se sancionan a los abogados, que habla de la diligencia profesional, que es muy importante. Entonces, si no estudias, no te capacitas, crees que lo sabes todo, bueno, veremos. Veremos. Puedes asumir la causa, porque el abogado tiene una formación integral, tiene una base, tiene un cimiento. Pero eso no es todo. Por algo vas a buscar tu especialidad. Civil, penal, laboral, administrativo, etcétera. Y debes especializar. Si no, cada día serás menos abogado. Igual. Piensa. Se entiende que toda causa que tú la sumas, siendo demandante o siendo demandado, tienes que estudiar, analizar, ver cuál será la mejor estrategia, aplicar, en ese caso en concreto. Trabaja. Se entiende que los abogados somos, estamos puestos al servicio, obviamente, de la justicia. Hay quienes defenderán causas justas, y algunos dirán, doctor, esa causa que defiende mi colega no es justa. Hay una libertad, sí o no. Entonces, requiere una preparación. Día a día, una preparación constante y permanente. Todos los días, señores, aprendemos algo. Yo también sigo aprendiendo, sigo estudiando. Lucha. Bueno, creo que todos, cuando defendemos intereses, buscamos la tutela o protección de esa causa. Pero siempre tenemos que ver, por encima de todo, que la justicia, según frente, ¿correcto? Nos tocarán un sinfín de procesos judiciales o causas que vamos a asumir. Y cada causa tiene una particularidad que ustedes la van a tener que desarrollar. Sé leal, miren, ¿ah? Leal para lo que tu cliente, al que no debes abandonar hasta que comprendas que no es digno de ti. Y cuando hablamos de no ser digno de ti, se refiere a que no te pagó, no te saludó, no cumplió con ¿con qué? Con darte la información documentada. Porque hay conflictos, ¿ah? Que se dan mucho con tu patrocinado. También hasta con la contraparte, que también es un punto que vamos a conversar en esa tarde. Entonces, la lealidad es muy importante. Por ejemplo, la vez pasada un amigo me comenta, ¿no? Como no le contesté los correos a mi patrocinada en dos días porque estuve enfermo, ella pensó que yo me había ido con la otra parte. Este abogado ya se vendió con la otra parte. Y la gente suele decir ello, ¿no? O sea, que tienes mucho cuidado. ¿Hasta qué punto las personas van a confiar en ti? Pero depende de tu formación integral como persona. Entonces, eso es muy importante, el tema de la lealtad. Tolera. Creo que parte de la tolerancia es también creo que va de la mano con la paciencia, ¿correcto? Que uno le pone a cada causa que va a asumir. Porque las causas que asumimos están llenas de motivaciones, ¿no? Motivaciones de las partes. Entonces, armar una defensa se entiende que va a implicar mucha colaboración, tanto de tu tiempo, de educación, tu experticia como abogado, tanto de la información que te va a suministrar, porque es importante los hechos, a quien tú vas a defender. Señor, díganme la verdad. Usted a su boda no le puede mentir. Porque esa omisión de información va a conllevar que la estrategia de defensa pueda cambiar a futuro. ¿Para qué un juicio? Por ejemplo, he escuchado a muchos, muchas personas en los temas de familia, cuando van a la audiencia, por ejemplo, a un señor que estaba demandado por tenencia, por ejemplo. Entró a la audiencia, preveía, vea que es una jueza, ya, doctor, ya perdimos. ¿Para qué ella? ¿Para qué voy a seguir luchando? Entonces, hay quienes no tienen, no confían. Eso hay que dejarlo a las personas. Pero uno debe confiar en su profesionalismo, en todo lo que le va a impartir en esa defensa, siempre aplicando a la justicia, ¿no? Por encima de todo. Como lo dije anteriormente, ¿no? Olvida. La abogacía es una lucha de pasiones. Obviamente, tal historia es diferente. Nos va a cargar emotivamente, pero cómo vamos a armar esa estrategia. Qué elementos procesales vamos a utilizar para velar por los intereses de quienes estamos en ese momento patrocinando. Pero una vez concluido esa etapa, bueno, sigue. En vez de que tengas fe y te vas a cargar, ¿no? Entonces, un poco hay que desapasionarse. Sí, hay que darle toda la fuerza a cada proceso, pero siempre siendo apoderados. Y si perdiste, bueno, ocurre, ¿no? Recordemos que no todas las causas que uno asume, los barris y vices de conflicto, ¿no? Hay quienes asumen, asumen las causas ya en trámite. Hay quienes asumen las causas cuando están en etapa de ejecución. Y a veces es hasta un poco complicado poder encontrar a un receptor adverso. Entonces, ya parte de uno que pueda asumir o no esa causa. ¿Ama tu profesión? Creo que es muy importante que uno tenga mucha dedicación a esta carrera que es tan hermosa. No dice, ¿no? Si el día que tengas un hijo, considera que tu hijo también, también pueda ser abogado. Bueno. Y entramos al plano de la ética profesional. Que contiene una serie de principios, una serie de normas que van a regir tu conducta profesional. Son parámetros que se van a... que tú vas a tener que cumplir. Y si no, habrá alguna consecuencia. Entonces, se entiende que actuar de manera correcta, el código nos habla de un correcto proceder. Acá está bien. Y comentaremos algunas circunstancias. Y nos preguntamos, ¿las malas prácticas de los abogados van a afectar el debido proceso? Lanzo la pregunta. ¿Consideramos que pueden afectar? Porque el abogado tiene que coadyuvar a una correcta administración de justicia. Miren, José León Valería, justo el nombre emblemático de la auditoria de nuestro Colegio de Abogados de Lima. Que está al frente de lo que están estudiando en la universidad. La misión del abogado dentro de la sociedad, ¿cuál es? Cumplir una labor técnica y intelectual ética. Actuar con profesionalismo, con eficacia y con mucho sentido de responsabilidad. Eso se le pide al abogado. Creo que es lo mínimo, ¿no? Y sumado a ello, el abogado tiene que ser muy eficiente. Miren, siempre comento esta imagen. Creo que todos tenemos nuestro DNI, ¿no? Vigente o vencido tenemos nuestro DNI. Muy bien. Perfecto. Por nosotros asumiremos ciertas responsabilidades, ¿no? Propias de nuestros actos. Civiles, penales o administrativas. Bien. El tema cambia cuando tienes tu carnet, ¿correcto? De abogado. una responsabilidad profesional que conlleva a un proceder correcto, pro responsabilidad ética que conlleva deberes y también obligaciones. y también se entiende que habrán sanciones para quienes actúen alejados del código de ética. El abogado puede fallar, ¿correcto? Pero habrá fallado buscando dañar, en este caso generar un perjuicio a su patrocinado o es que por falta de diligencia ocurre ello. Y se entiende que si eso ocurre estamos ante una sanción que el abogado deberá asumir por haber transgredido lo que tu código te señala. ¿no? Por ejemplo, aquel abogado que asume una causa y por cuestiones de tiempo no revisó su correo su casilla es notificado de una sentencia de desalojo por ejemplo. Podrá decirle a su patrocinado ¿sabes qué? Bueno, te van a desalojar pues, ¿no? Me olvidé. La próxima será. ¿Podemos así ser tan ligeros? Hay una responsabilidad. Porque tiene mucho cuidado cuando asumimos el patrocinio. Una cosa es asumir el patrocinio integral de principios del conflicto hasta el final. Otra circunstancia es hacer elaborar un escrito. Como me comentan la pasada un colega, ¿no? Que había solamente concertado con este cliente solo redactar un escrito nada más. Pero él consignó ese escrito su domicilio procesal. Entonces, se entiende que la respuesta le será notificada. Pero él tendrá que asumir sucesivos actos en ese procedimiento o proceso. Hay que tener cuidado. Porque esto puede generar un problema, en una retención, en un embargo. Puede generar algo. ¿Y qué vas a responder? Hay que tener cuidado. una imagen aplazamiento de una audiencia. ¿Qué pasa si tú no vas a la audiencia, no te presentan? Ah, doctor, si yo no voy a la audiencia, pues, este, el juez no lo va a reprogramar, pues, no, imagino, ¿no? y lo reprogramen. ¿Eso ocurrirá? Habrá alguna, digamos, ahora, que estamos con este mundo virtual, de las audiencias virtuales, ¿no? Como le ocurrió a un, a un amigo, que tenía su abogado en un proceso, y el día anterior fue la oficina, doctor, sí, mañana vienes a las nueve de la mañana, es la audiencia virtual, yo ya mandé mi correo a Jiménez, el trío también, estamos listos para mañana, perfecto, el cliente fue el día siguiente, media hora antes para conectarse, ¿qué ocurrió? Tocó la puerta, y el abogado nunca abrió la oficina, él estaba fuera esperando, y nunca llegó al abogado, pregunta, el juez, en un proceso, en un proceso, creo que desalojo, el abogado dirá, uy, seguramente se quedó sin megas, no se conectó porque no sabe, o porque es una causa imputable al abogado que no se conecta, el juez va a reformar la audiencia acaso, el tema continúa, con o sin tu participación, por algo hay una audiencia previa a esa audiencia de pruebas, o audiencia única, donde se van a tener que adecuar ciertos aspectos técnicos para que no falle, ese día de la audiencia, el abogado simplemente no se presentó, el señor preocupado lo llama, doctor, lo llama como a la hora, la voy a contestar, no, salí temprano, tuve otra diligencia, así de, así de simple, tuve otra diligencia y no puede estar, pero no te preocupes, voy a pedirle a los personales programación, será cierto, vamos a ver qué ocurre, obviamente que si ese señor me busca, correcto, o me busca como abogado, o cualquiera de ustedes y conozca el código, sabrá que eso conlleva una sanción, lleva una sanción de por medio, porque les comento, hay personas que ahora van al colegio profesional, con esa tarjeta que tú le has dado, con tu nombre, a preguntar, disculpe, colegio de abogados, este, el abogado, per hijo de los palotes, quiero saber si es que está en, si acá es, ah, perfecto, ¿tiene alguna sanción? La gente va a preguntar. Y acá tenemos, como habíamos comentado inicialmente, las sanciones que nuestro código impone, desde la más leve hasta la más drásticas, ¿correcto? Y no creo que tú quisieras verte expulsado de tu colegio profesional, no creo. Y planteemos una primera casuística, ¿no? Y un abogado contento, pues, ¿no? Porque ya egresó, tiene su, pero no tiene oficina, pues, este colega no tiene oficina. Entonces, ¿quién no conoce esa calle, ¿no? ¿Quién no conoce cuál es su justicia, la zángaro, ¿no? Y este abogado se encuentra en una de tantas esquinas y ofrece sus servicios a una persona. Y pasa una señora y le dice, doctor, quisiera, este, que usted me firme esta demanda. Y luego establece un mundo, le dice, ya, te voy a cobrar, no sé, a ver, cincuenta soles, doctor, mucho. ¿Cuánto menos me puede cobrar? Ya está bien, este, treinta, veinte, ya veinte, le firmó la demanda. Pasaron lunes, fue lunes, en la mañana, diez de la mañana, martes, miércoles, jueves, viernes, y el día, el día, lunes, el otro viernes, correcto, va un señor, también caminando, y le dice, doctor, uno afirma, y el abogado, le firma el documento. Pasan cuatro meses, aproximadamente, y el abogado es citado, en su colegio profesional, porque había sido denunciado. ¿Qué había pasado? Que este colega, no estaba llevando su registro de clientes, por registro de personas, aquí, él le ponía su firma, y esto aquí conllevó, a que exista un doble patrocinio. ¿Cuánto cobró el abogado, en el primer caso? Veinte soles. ¿Cuánto para la firma, en el siguiente caso, en la señora? Veinte soles. ¿Cuánto cobró? Cuarenta. ¿Y cuánto puede haber sido la sanción? En este caso, creo que le aplicaron, algo de cuatro, URPs. Multipliquen las URPs, por lo que el abogado, habría percibido, por, haber firmado, si llevaron un registro, ambas partes, en un mismo proceso. Y lo acabado, pues, el abogado acabó, denunciado. Los abogados, acaban, pues, asustados, porque no conocen el proceso. Pero antes de ir entrando al tema, he encontrado algunas frases, que me llamaron la atención. Miren, entiende algo, su abogado no es lento, lento es el proceso judicial. Y bien, sabemos que en esta actualidad, los procesos están siendo, un poco, más lentos, por cuanto nos están demorando la atención, ¿correcto? para la calificación de las demandas, para proveer. Pero hablamos, hablemos de en el mundo anterior, antes de esta pandemia, de marzo. Hay personas que te buscan, para saber si es que su abogado, está haciendo bien o no las cosas. ¿No? Dicen, doctor, por favor, yo le voy a parar, entro al expediente, ingresa a la página web, por favor, por el judicial, y vean si el abogado está actuando bien, si ha presentado, una especie de filtro. Eso es en la persona. Mucho cuidado con el abogado gratis. Oye, Juan, un favor, tengo una demanda, yo la voy a hacer, porque como yo estoy de derecho, porque lo dejé a mi camino, entonces tengo una demanda, una deuda, ¿correcto? Entonces, yo voy a hacer la relación, y tú me lo firmas. Ya, préstame tu casilla, por favor. Presto la casilla, fui buen escrito, y es notificado en su domicilio procesal. ¿Y qué ocurrió? Él no, no impugnó la resolución adversa al amigo, que Juan no le cobró, porque era un tema de amistad. ¿Qué puede hacer el amigo? Renunciar al abogado, por negligente, por no haber, eh, apelado esa resolución, si vale, vale el término en ese momento, de acuerdo al estadio procesal. El abogado gratis. El abogado tiene que dirigirse con mucha prudencia. ¿No? Jamás, señores, deben buscar garantizar un resultado. Sí, no te preocupes, Pedro, José, ¿qué pasó con tu familiar? No, está detenido por un tema de drogas, que lo has encontrado con unas amistades. Ya, no te preocupes, es normal que lo saco. 15 mil soles. ¿Tú vas a firmar en un contrato donde garantices ese resultado? Señores, somos actores de medios, no de resultados. ¿De ti depende que lo saques en ese plazo? Bueno, si, si tú consideras que lo puedes hacer, obviamente, pon en un contrato, cobra lo que, lo que tú consideres que es tu, tu trabajo, y veremos si es que eso va a conllevar a que no seas, vas a ser sancionada. Obviamente, en un proceso judicial, cualquier cosa puede pasar. Doctor, usted me garantiza que va a ganar, no te puede garantizar actos de terceros. Yo te garantizo mi trabajo, eso sí te puedo garantizar. Porque tú no sabes lo que puede ocurrir en el proceso. ¿Correcto? Hay personas que quieren, ¿correcto? Que uno haga lo que ellos desean. Hasta te quieren aligerar el trabajo, ¿correcto? Y ya aligerar el trabajo, no te preocupes, yo te digo con la redacción, te dicen. Tú solamente firmalo, hay que tener mucho cuidado con lo que se consigne en esa redacción, que revisa. Nos van a tocar, seguramente, algunos clientes, ¿no? Que tienen esa pluma, les gusta redactar, les gusta escribir, buscar artículo, tú consideras que está bien esa redacción, pero no te confías. Ya tienes mucho cuidado. Porque hay quienes consignan frases adicionantes que por ahí van a desprestigiar un poco la actuación, o quién sabe, a la otra parte, no lo sabe, o al propio juez, y tú por no haber leído, pero lo has validado, puede conllevar a una sanción. Y eso le va a contar un caso. Resulta que ese era un juicio de alimentos. El demandado que no cumplió debía casi cien mil soles, pasó a la parte penal, está preso. Como había otro proceso que se había hecho de desnudir de acto jurídico, el abogado que era amigo de la familia, el abogado le escrito. Pero consignó todas las frases agraviantes hacia la parte demandante. Cuando lee se lo dice, ¿cómo me voy a decir estas cosas? Y ahí hemos encontrado casi catorce términos correctos, frases que las consideramos ofensivas desde nuestro punto de vista. Doctor, llame la atención, dígale al juez que lo sancione. ¿El juez qué va a hacer? De primera mano, después lo que va a hacer es exhortarlo a que adecúe su conducta, a los deberes de providad, lealtad y buena fe. Eso es lo que el juez va a hacer. ¿Qué hicimos? No hicimos ello. Aplicamos nuestra tesis. ¿Qué hicimos? Al juez le solicitamos que nos expida copia certificada de ese escrito que estaba en el expediente judicial. En base a ese escrito testamos las frases, hicimos la denuncia y el abogado fue suspendido seis meses. Ya no sabemos qué pasó después. Otra fase, no cobro por lo que hago, cobro por lo que sé. Entonces, siempre hay personas, no sé si le habrá pasado a algún colega que esté conectado en esta tarde. Ya pues, doctor, será dos mil, ¿no? Será tres mil, ¿no? La persona quiere imponer en la conversación, coloquial, cuando te invitan pues a una reunión o quién sabe, a comer, ¿no? Propio de la relación pre-abogado-cliente. A veces quieren imponer o creen que eso es lo que deben cobrarse. Uno cobra por su conocimiento en cada proceso. Y no es que los clientes te busquen por bueno, no por, el abogado que te cobra caro, ese es bueno. Es el abogado que me cobró caro, qué buen abogado es, ¿no? Algunos abogados, ojo, que nosotros tenemos nuestra tabla de horarios de nuestro colegio profesional. Ahí te da una guía de cuánto tú debes cobrar. Pero hay una libertad de que tú puedes ejercer tu defensa. Si crees que un buen abogado es caro, deja que tengan que pagar las consecuencias de haber contratado un abogado barato. Pues hay abogados, hay abogados también que cobran muy debajo de los estándares que se dan en la tabla de horarios. No sé por qué. Por una labor altruista, de querer ayudar a la persona. Seguramente que sí. Pero otros también lo hacen, hemos visto situaciones, porque no conocen el proceso y lo llevan pero hasta la etapa donde ya no pueden seguir avanzando porque desconocen el procedimiento o aspectos técnicos de acuerdo a cómo el proceso vaya evolucionando de acuerdo a la instancia. como me tocó el caso de un alumno que estaba haciendo prácticas y el abogado tenía su oficina con dos practicantes. Estos practicantes son los que atendían al público en algunos casos. El abogado también atendía y él recibía todas las causas civil, penal, todo. Llegaba, ¿sabes qué? Practicante, ponte a buscar, resuélvelo. Haz la pelada, doctor, Google, busques en Google, ahí vas a encontrar un modelo o algo. Así me lo contó. Bueno, el derecho está hecho para todos, ¿no? Pero todos estarán hechos para el derecho. Todo parte de tu motivación, de tu entrega, de tu formación constante. Si te gusta esta carrera que es hermosa, obviamente va a ser lo mejor de ti. Contrata a los mejores y déjalos hacer lo que saben. Si no, contrata a los más baratos que hagan lo que tú dices. Lo que justo comentábamos, ¿no? Doctor, ya le mandé a usted la contestación a su correo. Listo, ya busqué en el código civil, procesal, le buscó todo. Te ponen listo solamente para que tú imprimas y estampes tu filo. Pero, ¿eso es lo correcto? Ya han habido abogados que han pecado, desconfiados y han firmado. Y después, el abogado, el juez los ha acabado sancionando. Entonces, en la parte ética debes brillar tú por tu conducta, como dijimos, recta, ¿no? Y transparente. se entiende que esta profesión es de carácter, ¿sí o no? Quien, por ejemplo, tiene una actitud pasiva para ir a una comisaría. Buenos días, este, imagínate que vayas con esa actitud temedosa a una fiscalía, a una comisaría, al penal, a una audiencia, ¿no? Tienes que tener un carácter, ¿no? Firme, que va de la mano con tu formación. Y hemos establecido una pequeña estadística que yo puedo elaborar que eso es por tu falta de seguridad. ¿Y eso por qué? Porque tú tienes carácter. Tú tienes carácter, muy bien, tienes un carácter fuerte. Pero ¿por qué cuando estás en un juzgado te reduces a tu mínima expresión? Porque no tienes la seguridad. Y ahora que hemos visto, los procesos judiciales ahora se aplican a la oralidad. Tú que me estás escuchando, ¿correcto? Futuro abogado, ¿no te gusta hablar? Pues, a tu curso de oratoria. Porque tienes que transmitir con esa seguridad en cada audiencia ahora virtual. ¿No? A los que nos gustan las clases presenciales, estamos adaptándonos al mundo virtual. Tanto en la parte académica como también en las audiencias que nos toca poder asumir en las distintas causas. No solo uno debe ver quién es la otra parte en el proceso. ¿No? Con quién te vas a enfrentar de acuerdo a su conocimiento, a qué es gozado en su redacción, sino también el cliente. Hay que tener mucho cuidado. Como siempre lo cuento a veces a nivel de broma, ¿no? Mientras sea de su abogado, las mejores atenciones en taxi. ¿No? Doctor, mira nomás a toda la carta. Los mejores tratos que hemos visto hace poco asumir una defensa en un tema, por ejemplo, ético, que un colega tenía un buen trato con el cliente, muy amable, muy cordial, muy servicial, siempre atendía todas sus consultas, requerimientos. Pero basta que no quiso hacer su capricho para que ese cliente denuncie al abogado atribuyéndole que no habría cumplido con el encargo como corresponda y una serie de infundios. ¿Qué ocurre? También otra situación, Hay quienes, alumnos, ¿ah? Muchos se lo cubran por la nota. ¿Por qué me ponen tan baja nota? Algunos docentes me dan la razón. ¿No? Entonces, ¿acaso la nota van a definir tu que seas buen abogado, ¿no? Claro que va a ser muy importante. Pero todo implica que estén practicando, que tengan los conocimientos sólidos. ¿Bien? Algunas diferencias, ¿no? En lo que hace el buen abogado y el mal abogado, ¿no? Ahí lo pongo, no lo voy a señalar, son esos que ustedes no vean. Diez segundos nada más. Algunas expresiones de algunos colegas. Seguimos. ¿Quién no tiene esa medalla, pues, ¿no? Su medalla como abogado que la utilizarás en cada acto en el cual tú ejerzas la defensa. Y hemos comentado que tenemos un reglamento de nuestro código de ética y también tenemos nuestro código en sí. y esto se encuentra regulado en la, ustedes van a encontrar esos códigos en las páginas de sus colegios profesionales. Ahí van a encontrar su código ética y van a encontrar su reglamento. El reglamento tiene 42 artículos y el código tiene 111 artículos. ¿Bien? ¿Qué cosa va a regular el procedimiento que se sigue contra todos los miembros de la orden por conductas que sean contrarias a la ética profesional? Y también que han infringido o van mellando el estatuto de tu colegio profesional. ¿Y cuál es el ámbito? La conducta comisiva en el ejercicio de la profesión o también la conducta omisiva. Tendrá que aprobarse o terminarse de acuerdo a los hechos como se han desarrollado si el abogado actuó con intención de causar un perjuicio o también su inobservancia también puede conllevar a una sanción. Y miren, esto es muy importante. Además, en las situaciones que sin haberse producido en ese contexto inciden directamente en la calidad del servicio y en la imagen del abogado. O sea, ¿esto qué nos quiere decir? Que el abogado al margen de su actuación profesional tiene que mantener una buena imagen en la sociedad? Entendemos según el texto que sí. ¿Correcto? Y una vez que entramos a ello vemos que existe un procedimiento disciplinario. Un procedimiento. y todo nace con una denuncia de parte. Esa denuncia que te va a hacer tu cliente porque has incumplido. ¿Quién sabe firmaste un recibo simple? Desapareciste. ¿Quién sabe te dejaron, te dejó los documentos para un proceso judicial y no hiciste nada? Te voló tu cuenta y no hay resultados. Has hecho una demanda, no prosperó en la calificación y no es informado y han pasado muchos meses tantas situaciones que se pueden presentar de denuncia de parte. Esa denuncia se presenta en la mesa de parte de tu colegio profesional, ¿correcto? Lo hará la persona natural, la persona jurídica, quien corresponda, a quien tú puedas asumir también, ¿no? Identificando claramente la falta ética. Obviamente quien va a denunciar tiene que demostrar que tiene pues obviamente legitimidad, ¿no? Después tenemos otro tipo de denuncia, que es la denuncia de oficio. Esta denuncia de oficio, la dirección de ética del colegio profesional, la va a trasladar a la junta directiva para que ellos por mayoría aprueben instaurar un procedimiento contra algún colega que habría trasgredido las normas del código. Pero como hay alguien que tiene que sustentar o resolver esa denuncia, esta se va a derivar a defensa gremial. Esta área lo que va a hacer es cautelar los intereses del colegio de abogados. Otro tipo de denuncia, denuncia de comunicación. ¿No? Miren, ah. Los abogados tienen distintos tipos de comportamientos. Obviamente el abogado tiene un comportamiento ¿correcto? Cuando está en el Poder Judicial, en la Fiscalía, porque el juez tiene su código, ¿correcto? Biodía orgánica del Poder Judicial, Código Procesal Civil, ahí están las, ¿no? Bueno, regresemos el artículo 5.2, 5.1, 5.3, sobre las facultades que después tienen disciplinarias, sancionadoras. Pero, ¿qué ocurre? En muchos casos es algo que tienen unos comportamientos que dejan mucho de desear cuando se presentan en otras instituciones. ¿Qué hace la autoridad? Por ejemplo, en ese sentido, hace un acta y lo envía al colegio para que se apertura un procedimiento sancionador porque el abogado habría infringido. Obviamente, tiene que estar debidamente sustentado, ¿no? para que el colegio proceda a correr traslado y se inicia todo el procedimiento que ahora vamos a desarrollar. Pero también tenemos otro tipo de denuncia, denuncia de comunicación, de sanciones impuestas por el Poder Judicial y por el Ministerio Público. Obviamente, hay jueces que no solamente exhortan al abogado en su comportamiento y dicen, ¿sabe qué? Por ejemplo, un proceso penal. Se inicia la audiencia en prisión preventiva, el abogado se había personado documentalmente y grabación, audio y video que está subpatrocinado solo y el abogado no se presenta. ¿Qué va a hacer el juez? Lo va a excluir del proceso, le pondrá a un abogado de la defensa pública y va a enviar a los actuados al colegio, como muchas veces ha ocurrido. Hay otros magistrados en algún tipo de procesos que directamente al abogado lo sanciona y si lo sancionan esto se va a remitir al colegio, ¿correcto? Para que vaya en tu legajo. ¿Correcto? Vaya a tu legajo. Que quede registrado. Después también tenemos otro tipo de denuncias, denuncia aprobada por la asamblea donde los delegados de la orden que son los que representan ¿cuántos abogados hay en el colegio de Lima? Creo que ya estamos bordeando los casi 100.000 abogados en Lima. En nivel nacional tenemos unos 60 70.000 abogados más. Eso es por cada colegio. Entonces, este es otro tipo de denuncia ¿correcto? Que sigue un conducto. Ingresa por la asamblea, pasa al decanato y se remite a la dirección de ética para que se pueda canalizar e iniciarse el procedimiento contra el abogado. Y bien, se presentó la denuncia sea cual fuese por las formas que hemos señalado y esta pasa por una calificación. Así como te califican tu demanda igual esta denuncia va a pasar por un filtro de calificación donde contendrá datos básicos ¿quién es el abogado? ¿correcto? ¿dónde domicilia? ¡Ojo! Atención con esto que está tomando el enfoque en caso de desconocimiento se asumirá como válido el último domicilio en el que se encuentre consignado ante la oficina de registro y archivo del colegio de abogados. ¿Por qué me detengo acá? Porque muchos abogados ¿no? Ya que tienen años de incorporado en sus colegios que el día que se hicieron abogados señalaron una dirección. ¿Pero qué ocurrió? Que en el tiempo no actualizaron y tuvieron un comportamiento ¿correcto? Que va contra la ética no cumplió con el encargo desapareció tuvo una oficina y cuando fue el cliente a buscarlo oficina cerrada preguntó a los vecinos también abogados no, no sé ¿dónde estará? Nadie lo ha visto ¿qué va a hacer la persona? Va a ir al colegio va a denunciar y dice señor desconozco dónde el abogado tiene su domicilio pero él le ha señalado un domicilio cuando se incorporó en su registro de abogado ahí será notificado eso no es mi casa yo vivo en otro lado perfecto pero es lo que dice el reglamento en el lugar donde has registrado tu dirección como domicilio procesal en tu colegio así es que inmediatamente a partir de lunes actualiza tu dirección y ocurrió casos de abogados que se han confiado no pasa nada ¿no? no pasa nada había una audiencia informada de la Corte Suprema a una sala doctor venga para acá doctor usted no puede participar ¿por qué? usted está suspendido dos años esta resolución se está notificada notificado oportunamente se siguió en todos los pasos llegó hasta la última instancia y como tú no dijiste nada se entiende que estabas conforme con la sanción y eso que conllevó a que no puedas ejercer ahora pues ¿qué vas a hacer? si no puedes ejercer en ese tiempo nada dedicarte a otra cosa entonces en esa denuncia tendrás que señalar claramente las infracciones éticas que tú le estás al abogado atribuyendo pero todo parte también en el punto de de los fundamentos de hecho ¿cómo se inició la relación con abogado cliente? se firmó no se firmó un contrato tendrás pruebas le has abonado a su cuenta le has dado en la mano ¿correcto? como muchas veces ocurre te firmó algún recibo y vas a tener que fundamentar y señalar dónde es que se fracturó esa relación a abogado cliente ¿qué conllevó a tu denuncia? y no te vas a parar en el código ética te vas a parar en el código ética te vas a parar en el código civil te vas a parar en la constitución y demás normas que puedan ser complementarias para tu denuncia muy bien adjuntarás tus medios probatorios vas a tener que pagar tus derechos para que esta denuncia pueda ser tramitada todos los requisitos que estamos señalando lo vas a encontrar entiendo en tu página web de tu colegio profesional ahí están todos los requisitos todo lo que estamos comentando los medios probatorios originales copia legalizada pedateada lo vas a apuntar y pagarás tus derechos y ahí vemos el cuadro de trajas administrativas que tendrás que abonar por cada petición que tú vas a señalar lo que les comento ahora lo he sacado de la página del colegio de abogados si vas a apelar una resolución contraria a tus intereses tendrás que pagar derecho a apelación de nulidad excepciones desarchivamiento que es para que los alumnos o las personas puedan o el abogado sancionado que les comenté pueda saber cuál fue el motivo de la denuncia quién lo denunció dónde fue notificado y también pagarás por derechos de notificación ese modelo de formato lo compartimos hace muchos años y se encuentra en la página del colegio de abogados esta es la guía matriz para que tú puedas obviamente ampliar con mayores fundamentos no tú tu denuncia pero lo por ejemplo el colegio de abogados estableció varios acuerdos importantes ¿no? por ejemplo antes estandarizar lo que es el pago por derechos administrativos cuando denunciaba una persona natural o cuando denunciaba una persona jurídica así que el abogado patrocinaba una empresa el abogado también presenta su defensa técnica ¿correcto? y se estableció que pague por igual como un perjudicial pague por cierto por decepciones tachas lo que pueda presentar tenía que pagar como derecho por ejemplo había un gran problema y percance en los actos de notificación porque había abogados que te dan direcciones alejadas ¿no? de difícil ubicación como existe en el código por el sal civil lo que es la habilitación también doctor ¿sabe qué? les cuento un caso este era un abogado que vivía en el Callao en la zona pues que dicen los barracones ¿bien? entonces el abogado no se componía en el Callao se componía en Lima fue enunciado y se le dijo al cliente que suministra toda la información se le dijo al notificador notifica por favor en cierto horario porque es peligroso el notificador fue y regresó sin moto y sin cédula que era lo más importante estuvo que habilitarse porque no se podía cumplir con notificar al abogado válidamente porque era una zona un poco y nadie conocía la zona nadie tenía información el abogado no tenía acceso a esa denuncia entonces tuvo que habilitarse también cuando el tiempo va a ser muy presuroso porque está cerca de una audiencia entonces puedes habilitar y el colegio en ese sentido va a proveer una rapidez para quien sabe diligenciar esa notificación de manera eficaz pero también se dio un acuerdo importante ¿no? ¿qué pasa si por ejemplo yo no tengo dinero para pagar los aranceles notificaciones para este abogado que se ha portado mal? bueno les comento puedes adjuntar tu constancia correcta de pobreza expedida por la iglesia de tu sector para con una especie de auxilio y no pagar los derechos que conllevan a este procedimiento ante el colegio profesional después miren este acuerdo también interesante porque nos tocó un tiempo que fueron denunciados casi 20 abogados que pertenecían a una organización entonces profesional tenían su staff eran 20 abogados que habían hecho actos contra pero la fiscalía nos mandó solo un legajo de 200 hojas que comprendía los anexos pero era una sola denuncia pero eran 20 abogados ¿qué se tiene por ello? ¿que el colegio iba a sacar 20 juegos o modelos? no se entiende que el colegio tenía que solicitar en ese sentido que la fiscalía o el poder judicial quien corresponda remita un paquete para cada abogado denunciado eso también se estableció en su oportunidad igual los abogados no tienen acceso al expediente una vez que esté culminado el procedimiento se estableció también un derecho correcto de pago para que puedan hacer el desarchivamiento y verificar si efectivamente se ha llevado el debido procedimiento hay que revisar porque ese abogado fue sancionado y nunca y con nada también en ese tiempo se aprobó este acuerdo por el cual el abogado tendría que presentar su papeleta claro que en un tiempo esta parte ha cambiado ¿no? pero se solicita a ver esa oportunidad del abogado en el colegio presentar su papeleta de administración demostrar que está al día en su cotización por otro lado por otro lado también se estandarizó los derechos de notificación con relación a los espíritus que uno presenta y bien si esta denuncia que tú has presentado adolece de algún requisito o quien sabe la argumentación no es clara ambigua tienes un plazo para subsanarlo si no se va a archivar esta denuncia pero si esta denuncia cumple con los requisitos que señala el procedimiento obviamente se va a medir a trámite se pide la resolución de admisibilidad que tiene que estar debidamente motivada la cual no se puede impugnar hay abogados que apelaban en el admisorio la norma te dice que no se puede apelar en ese sentido el abogado se le corre traslado de esta denuncia para que exprese sus argumentos si es cierto o no lo que se señala en esta denuncia el abogado tiene 10 días hábiles para salir al procedimiento y señalar si es correcto o no esa imputación que se le atribuya obviamente el abogado tiene que mostrar sus descargos no nos ha tocado en el tiempo que yo he estado que ni un abogado se allane y diga si señores del consejo de ética efectivamente he faltado a mi código y no he cumplido el encargo el cliente Juan Pérez me pagó digo yo 2000 soles hace 3 meses y no hice nada reconozco que he faltado y sancionenme no me ha tocado ningún abogado y diga eso todos los abogados que nos ha tocado denunciados siempre han buscado un argumento para buscar justificar por qué no cumplieron el encargo en comentar y le fue un caso anecdótico miren cuando es imposible la denuncia en el año 2013 una señora denuncia a un abogado correcto que se le pagó una cuenta y no hizo el trabajo señaló que el abogado decía sea él se entiende que es colegio abogado en Lima muy bien antes había comisiones de investigación en ética ahora solamente existe el consejo de ética esa comisión con todos los expedientes la cosa es que el expediente estuvo en tránsito casi como 3 años una vez que el abogado es citado dijo doctor usted eso no es responsable no lo soy pero una pregunta ¿por qué me someten acá si yo soy abogado del colegio o de la libertad viendo bien la denuncia no el abogado no pertenece a ese colegio obviamente esa denuncia no procede por cuanto no es agremiado de esa orden y ojo que puede estar en un plazo de que esto pueda conllevar a una prescripción pero si tu denuncia es desestimada correcto no está debidamente sustentada porque va a haber un procedimiento primero va a haber la denuncia después va a haber los descargos habrá una audiencia una resolución de fondo y esta puede ser apelada ante la instancia siguiente que es el tribunal de honor señalamos algo importante el inicio acuerdanos que marcamos con rojo y dijimos que las notificaciones deben ser remitidas al domicilio procesal y real que tu has registrado en tu colegio pero se habla de una suplitoridad se habla del correo electrónico ahora te están pidiendo que tu en tu denuncia señales el correo electrónico no el correo del poder judicial tu correo particular para que seas notificado ahora también da esta modernidad que estamos ahora asumiendo han creado un una ventana en el colegio de abogados de Lima para que tu puedas hacer el seguimiento de tus expedientes y vienen en el estado en que se encuentran muy bien acá tenemos herramientas importantes ¿no? tenemos nuestra medalla nuestro carnet y nuestro estatuto ¿qué nos dice estos lineamientos? que el abogado para gozar de derechos y los beneficios tiene que mantenerse activo ¿y qué es estar activo? que no tengas deuda por cotización serás inactivo cuando sean tres meses a más y se ve en la página pues en la búsqueda inactivo que miren el artículo 8 los colegiados están obligados a cumplir el estatuto concurrir cuando sean convocados obviamente si eres denunciado por otra situación pagar tus cuotas y mantener informado al colegio respecto de sus domicilios artículo que se utiliza cuando el abogado dice yo nunca fui notificado pero hemos cumplido con hacerlo en las direcciones que tú nos has proporcionado al igual que el artículo 9 los que sean activos tendrán el pleno goce de todos los derechos de todas las atribuciones correcto y beneficios que el colegio pueda crear en este caso son los diplomados y demás situaciones pero igual ese tema de la habilitación no es la peleta es la condición del abogado también hemos podido encontrar que se pide para quienes van a trabajar en la fiscalía ¿no? a los jueces se les pide esa condición de que se encuentren habilitados para poder ejercer la profesión después tenemos también esta resolución administrativa la 298 2009 miren que señalaba que el personal administrativo los secretarios también se encuentren habilitados ¿no? ¿bien? y también se le requiere al abogado que se encuentre habilitado por eso es que de un tiempo esta parte salió la famosa papeleta ¿sí o no? que nos requerían para cada escrito papeleta 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 ahora creo que ya no se requiere pero eso era muy simple porque en este caso el juzgado o la fiscalía o la entidad correspondiente cuentan a la página y verificar tu condición ¿cómo te encuentras? eso es lo que pude encontrar en la página con relación a lo que adhiero a los abogados con relación a multas multas que pueden ser de 2, 3, 4 RF la sumatoria miren eso no es actualizado es hasta el año 2016 no encontró más información pero seguramente ha crecido pero parte de algo importante miren muchos abogados que eran sancionados al bolsillo porque habían cobrado dinero y no habían entregado no pagaban la multa que había sido impuesta por tu colegio pero si pagaban la cotización de todo el año eso sí aprovechaban el mes de enero que siempre los colegios hacen promociones descuentos para pagar todo el año ¿qué ocurrió? que abogados pagaban su colegiatura pero no pagaban la multa eso se pudo evidenciar bien acá tenemos el consejo de ética que es compuesto por 5 miembros 4 son abogados llamados consejeros el que está en la parte superior es el director de ética que una vez que se abre el procedimiento que se convierte en el presidente del consejo de ética y sigue el trámite que hemos señalado y si la resolución es contraria y la abogada es sancionada el poder apelar y demitirse al tribunal de honor que es la segunda y última instancia que resuelve en los aspectos que la abogada habría infringido la ética profesional y hemos conversado comentado algunos casos de ética miren situaciones inmersas en el abogado puede estar digamos que el abogado transgredió el código de ética fue suspendido un año ¿se podrá ir a otro colegio a incorporarse? yo les comento antes que salga el código este que rige a partir del 2012 en adelante antes sí había un vacío ah mi colegio me sancionaba el colegio de la libertad me voy a Callao me voy a Lima y seguía litigando y no pasaba nada pero ahora creo la información se va a diseminar en todos los colegios y en todas las cortes a nivel nacional ustedes por ejemplo cuando van a postular a un cargo esa entidad le pide al colegio infórmame de este colega si tiene denuncias si es sancionado cuál es su situación en ese sentido el caso del abogado que tenía una audiencia y estuvo con el whatsapp a la mano se distrajo tres segundos impactó pregunto ¿podría ir a la audiencia? ¿qué pasa si hubiesen habido daños personales? no ver a la audiencia ¿qué va a conllevar? uno que esté todo el día entretenido en esta situación y segundo que tenga que asumir las consecuencias de ese proceso por su cliente solamente lo va a sustentar pero miren lo que puede ocurrir y no llegó la audiencia el caso de la abogada que es convocada por un caso mediático ¿no? va al poder judicial va a la fiscalía donde corresponda ingresa sale de la audiencia y ahí está ahí la televisión los periodistas y se le ocurre ¿no? versar información dentro del proceso que es reservado miren pero ella se obnivoló con las cámaras y los periodistas y puede acabar siendo denunciado miren esa mirada de esa persona ¿no? les cuento que él es abogado él es abogado que alquiló una oficina pero ¿qué dice este abogado? aprovechando sus conocimientos sus destrezas en el derecho obviamente entró en conflicto con la propietaria hizo todos los medios técnicos en un proceso judicial para no entregar el bien y eso puede conllevar si es que él firma obviamente a que sea denuncia otra historia miren papá abogado que no cumple con sus derechos de alimentos no pero eso se está bien en un juzgado de paz letrado sigue un tema penal ¿podrá ser denunciado en ética? ¿podrá ser denunciado seguramente? que tenga alguna sanción habría que merituar las circunstancias habría que ver y volver a ello en los colegios profesionales siempre hacen cursos de curadores procesales abogados llamados para que defiendan a los famosos ausentes ¿no? como se llama nuestro código profesional civil en el artículo 61 y siguiente del código del CPC nuestro abogado ingresó pagó este curso fue a la capacitación dio su examen y está en la nómina y está en la nómina el juez lo selecciona y lo notifica a su domicilio para que asuma una defensa en un caso en concreto y el abogado no se presenta no tiene tiempo para cuando el abogado es convocado ¿qué ocurre? que ya haya conseguido otra mejor oportunidad laboral y no se presenta eso puede conllevar a que el propio colegio te pueda denunciar porque está infringiendo algunos dicen ¿pero por qué va a hacer eso? entonces si no tienes tiempo comunica al juzgado porque el juez va a comunicar al colegio que el abogado de esa nómina no se ha presentado y ha generado una dilación en ese proceso de manera innecesaria o quién sabe más allá juramentó y nunca se presentó a la audiencia acá dos abogados que discuten o que se conocen en una audiencia previo en los pasillos del Poder Judicial podrán ser sancionados podrán ser denunciados por alterar el orden previo a una audiencia ocurre un pequeño ejemplo el caso de un abogado que es denunciado por su propio cliente su cliente que no tuvo nada que hacer entró a la página de su colegio y vio que su propio abogado se ve el activo y lo denuncia un cliente moralista pues no uy mira mi abogado no está pagando lo voy a denunciar pregunta ¿por qué lo hace? ¿para no pagarle? ¿para que el abogado cotice? ¿no? y tenemos el término inactivo ya lo dijimos inactivo aquel abogado que no ha pagado sus cotizaciones mensuales pero tenemos el inhabilitado Humberto solamente colocamos quien sabe está presente hoy día conectado no me quiere ganar problemas Humberto es aquel abogado que ha sido sancionado y no puede ejercer la profesión pero un tiempo salió este término un término nuevo el de suspendido que después ya se dio un pronunciamiento y nuevamente ha vuelto a los términos ya clásicos que tenemos nos preguntamos ¿no cancelar las cotizaciones sería una falta estatutaria? no pasa nada porque puede ser que tú seas un abogado muy diestro muy conocedor en la parte laboral por ejemplo pero el otro abogado no conoce mucho y tú le estás sacando partida por goleada miren acá tenemos un pronunciamiento del tribunal del honor del año 2015 que nos señaló lo siguiente que la deuda que ya lo comentamos de más de tres cuotas no solo constituye un cumplimiento al estatuto de la orden que hemos comentado artículo 689 sino que además constituye una infracción ética sancionable por los órganos de supervisión ¿quiénes son? el consejo de ética obviamente y ojo ahí está mira yo retrocedo y lo vuelvo a colocar criterio vincular eso es lo que podemos encontrar bien este es el caso de un abogado correcto que se ha casado dos veces pues ¿no? pero una persona lo denuncia denuncia el abogado fulano de tal marco flores pero he tomado conocimiento que tiene se ha casado dos hasta tres veces ¿se le hace una falta ética? es un tema eminentemente personal ¿cuál es su legitimidad de esa persona que ha denunciado a ese abogado? porque es un tema que tiene otro contexto miren este caso ocurre muy seguido ocurrió muy seguido en el colegio hasta cuando yo estuve elaborando que el abogado denunciado y citado él recibe la cédula él recibe la cédula él la recepciona el notificado el día quince para que sea la audiencia el día diecisiete pregunta ¿Juan debe ir a la audiencia? ¿qué pasa si Juan no va a la audiencia? ¿qué pasa si va a la audiencia y qué puede plantear? preguntas que se proponen porque saco casos que han denunciado abogados que no se debería cumplir el plazo entre la notificación y la situación a la audiencia en el consejo de ética debe ir pienso que si Juan quiere aclarar su situación debe presentarse muchos colegas han sido sancionados porque no se presentan a las audiencias no hacen sus descargos y se entiende que el abogado estaría conforme con toda la imputación ¿qué pasa si no va? si no se han cumplido con los plazos se va a reclamar ¿qué pasa si la va a la audiencia cuando los plazos son de un día para otro? esto lo está convalidando pero se está presentando para descalarecer esta situación ¿y qué puede plantear? una nulidad pues ¿no? ya la conocemos este es un caso de un abogado que alquiló un departamento muy bien pero entró como comenté en desavenencias con la propietaria entonces que dice el abogado ¿no? nos iremos a juicio como abogado voy a encargarme que este juicio dure el mayor tiempo posible no le pago ni un sol el abogado cambió no fue esa persona correcta en un momento aprovechó pues su conocimiento para generar un perjuicio que esta señora no recupere su casa por lo menos tres cuatro años que es lo que dura mayormente un proceso que ustedes ya conocen han pasado más de un año el abogado cumplió su promesa su amenaza y la señora tiene que ir a un juicio este es otro caso que ustedes lo van a encontrar pues en en youtube el caso de un abogado que tenía que tenía una buena vida pues ¿no? una vida holgada que gustaba vivir en una buena zona pero exige una compensación económica ¿dónde lo eligió? en un centro de conciliación el señor se presentó la propietaria colocó un aviso se alquila se alquila duplex ¿bien? aboblado todo el abogado fue y pagó abogado empresario pagó todo el año que buena persona como paga todo el año le dice pero el abogado lo que pensó incumplir fueron los gastos de mantenimiento que es una zona pues exclusiva en Lima y el abogado señor ¿sabe qué señora? no me molesta y el abogado ¿quién le responde? yo no puedo irme así nomás a cualquier sitio a mis hijas ¿cómo las voy a llevar a un sitio que no está de acuerdo a su estatus? mire quise la señora la invitó a conciliar al señor está aquí con su abogado y le dijo señora ¿sabe qué? hagamos algo práctico deme 15 mil dólares y me voy usted se va a borrar al abogado y hay tiempo yo acá me voy a quedar hasta que el juez me vota mire ¿es un buen accional de un abogado? nos preguntamos normas que regulan tu ejercicio profesional tenemos las normas que están claramente sancionadas después de la jurisdicción tenemos el artículo 9 el juez te va a percibir o da una multa porque el juez lo que va a ver es tu comportamiento leal probo diligente siempre debes actuar con buena fe en cada una de tus intervenciones sean por escrito o sean también horarios los magistrados también van a evitar esta lentitud procesal ¿no? estas maniobras que el abogado utiliza para atiburrar el proceso buscar que esto no avance pero siempre se va a repercutir en lo mismo lealtad probidad el juez también tiene que sancionar los pedidos maliciosos y rechazarlos ¿correcto? no quiere decir que tú no puedas apelar puedas cuestionar cualquier resolución judicial claro que sí pero siempre actuando acorde a lo que dicen las normas y artículo importante artículo 286 inciso 2 no puede patrocinar aquel abogado que ha sido suspendido o no se encuentre hábil ¿correcto? y en las demás ya pautas ya determinadas ¿no? eso te debe el abogado actuar con veracidad con honradez siempre enseñarse a los hechos concretos guardar el secreto profesional que es materia de un tema posterior ¿no? 1009 abstenerse de promover la difusión de actos reservados del proceso aún no resueltos en que se intervenga se encuentra en caso de comentamos colocar en los escritos tu nombre tu nombre y tu sello me tengo un caso de un abogado que se llamaba George Erickson y entonces con su apellido él no colocaba el segundo apellido solo colocaba el primer nombre y su segundo su segundo nombre pero le gustaba a él seguramente que suene bonito entonces parece que también fue denunciado porque no daba su identidad claramente cuando se presentaba con sus tarjetas de presentación y también nos señalan que el abogado debe ejercer al menos una defensa al año de manera de manera gratuita es un tema pues de responsabilidad del abogado pero también habrá una sanción por parte del Poder Judicial ¿no? que puede ir de uno hasta 20 ERPs dependiendo la falta que el abogado habiese cometido y esto se va a comunicar pues a las cortes y a todos los colegios profesionales tenemos nuestro Código Procesal Civil que nuevamente nos habla de actuar con lealtad veracidad buena fe honradez ¿no? respeto artículo 109 deber de las partes abogados y también los apoderados el 109 también nos habla de no actuar de manera temeraria de mala fe que también hay una responsabilidad que va a conllevar una sanción si tú actúas de esa manera obviamente te van a dar emitir copias certificadas a la Fiscalía y al colegio al cual tú estás incorporado y estamos en el tema de la temeridad y la mala fe son mecanismos procesales que el abogado utiliza para amarrar el proceso nulidad otra nulidad apela devuelve la cédula ya es una serie de situaciones para aburrir a la contraparte y generar discordia tenemos como dijimos nuestro estatuto ya lo comentamos nuevamente lo refresco para que quede clamado miren al Ministerio de Justicia acá está nuestra página de que está legislativo 1265 registro de abogados sancionados por mala frase los que desean conocer qué es lo que no deben hacer ingresen a la página dejad el pdf y van a ver ustedes la relación de sanciones de los abogados jueces es un registro a nivel nacional para que se den cuenta y seguro no quisiera que ninguno aparezca en este registro así como el redam igual registro para el abogado a veces importante correcto comentarles que a los abogados que han sido sancionados con multas se les está abriendo un nuevo proceso porque se va incumpliendo la sanción se entiende que se debe mejorar el aspecto de la ética se señala que va a haber una nueva ley de la abogacía pero nosotros tenemos que discernir entre el bien y el mal como abogados saber si estamos actuando el abogado como siempre lo señalo es como el arquero si se equivoca volve no te equivocas hay consecuencias que se van a señalar bien y luego tiene que reflexionar en cada uno de sus datos se señalan que somos muchos abogados pero creo que nuestro país requiere más abogados pero abogados de calidad abogados que actúen bien que no mientan al cliente y justo yo le hago un artículo ¿se acuerdan o no? la diligencia profesional y lo leo de manera literal el abogado en la defensa del interés del cliente debe mantenerse actualizado ahí están los diplomados que tienen a nivel nacional virtuales ahora síguenos mantenerse actualizado en el conocimiento del derecho principalmente en la especialidad que uno se desarrolla a través de una formación continua y permanente abogados que no han sido diligentes cuando se les sanciona siempre se utiliza ese artículo 28 comparto con ustedes esta parte que me ha gustado mucho para que conozcan a quien fue San Alfonso María de Ligorio él era un abogado joven esto ocurrió en el siglo 18 él estaba muy preocupado por la malicia y las mentiras como muchos abogados utilizaban en la defensa de sus clientes y él nos dejó que en ese tiempo una lista ¿correcto? de conductas éticas que pueden ser aplicadas consideramos en el día de hoy uno no es lícito jamás aceptar causas injustas porque son perniciosas para la conciencia es lo que no señalaba segundo no se debe defender una causa con medios ilícitos creo que eso es muy claro hasta la fecha no se debe cargar al cliente con demasiados gastos teniendo la obligación de restituir lo necesario señor cliente tome su vuelto solamente gasté esto nada más las causas de los clientes deben ser tratadas con dedicación como si fuesen sus causas propias se entiende que uno le va a poner todo el énfasis la dedicación a esa causa que uno va a defender es necesario el estudio de los procesos para sacar de ellos los argumentos precisos para la defensa por supuesto siempre señalamos que tú debes conocer el expediente al revés el derecho a conocer los argumentos la historia eso es básico o sea le decimos a los alumnos lee siempre los expedientes de esa forma muchas veces la dilación la dejadez de los abogados perjudican a los clientes y los perjuicios deben ser reparados el abogado acaso devuelve por una omisión por el incumplimiento devolver la plata si perdió el proceso porque elijo que seguramente lo iba a ganar devolver devolver así es que él abandonó la causa porque tuvo cosas mejores seguramente que hacer bueno acá nos señalaba San Alfonso que uno implora a Dios como bien proletor de la justicia siguiente la justicia y la honradez nunca deben separarse de un abogado al contrario deben siempre guardarse como se señala en sus pautas como se guardan las niñas de sus ojos un abogado que pierde una causa por la diligencia suya está obligado a reparar los daños a ver devuelve indemnízalo por ese tiempo perdido al defender una causa uno debe ser siempre verdadero sincero respetuoso y razonable actuar siempre con diligencia verdad justicia pero me guardo uno para el final muy bonito no es digno de elogio de un abogado que acepte muchas causas superiores a sus talentos a sus fuerzas que al tiempo que frecuentemente le faltará con el fin de prepararse para una adecuada defensa no recibas muchos casos así que no tienes el tiempo y la dedicación y lo vas a hacer hay abogados que son todistas no siempre busca tu especialidad que seas reconocido por la especialidad que tú vas a asumir el valor ético del ser humano si usted tiene ética entonces tienes uno si además eres inteligente le agregamos un cero tenemos diez si además tienes dinero porque es lo que se busca incrementar que dé provecho tu carrera tendrás un cero más tendrás cien si sobre todo eres una muy buena persona con tus clientes actúas bien tendrás un cero más y tienes mil pero si pierdes el uno que corresponde a tu ética perderás todo porque los cero no te van a servir no suma para nada de cargo del abogado el derecho se aprende estudiando pero se ejerce pensando reflexión para los colegas miren que bueno será que todos tengamos este polo ¿no? un último lo tatuemos siempre actúan señores siempre dentro del margen de la ética actúa bien cortos honorarios pero nunca le enmiendas a tus clientes por encima de todo bien señores eso es todo muchísimas gracias doctor ¿puedo abrir el micro? para que los que de siempre lo que se preguntar o alguna duda que puedan tener a ver a ver ok doctor muy buenas tardes a ver adelante doctor muy buenas tardes le habla el alumno del séptimo ciclo dueña Ramón Raulio Javier doctora Saba también muy buenas tardes estoy muy satisfecho por la por la orientación por la por la cátedra que usted nos acaba de dar sobre el tema relacionado a la ética del abogado conocimientos orientaciones que nos van a servir de manera de sobremanera el día que nosotros tengamos que ejercer nuestra carrera muy agradecido por la información dada doctor gracias permiso doctora Saba buenas tardes doctor Hassen buenas tardes la verdad que ha sido un honor participar de de su charla ha sido muy educativo y sobre todo para los que estamos iniciando en esta carrera del derecho y las gracias de antemano solo tengo una pregunta respecto por ejemplo los si usted dice que los todos los abogados deben tener deben estar al día en cuanto a sus aportaciones en el colegio de abogados eso va también para todos los docentes y abogados me refiero a los docentes de la universidad deben estar al día con esos con esas aportaciones no se le escucha doctor doctor no se le escucha y ahora sí ¿se escucha? sí doctor ahora sí bueno le decía gracias por la participación en esta tarde no claro se tiene que que se ha habilitado si bien pero no es la función de abogado no firmas es docente tiene que estar habilitado bien doctor muchísimas gracias por la respuesta gracias los que lo que decían me pueden buscar en la página estoy activo todo el año doctor que los abogados para poder presentar un alegato o presentar una demanda o una excepción pues no el magistrado el juez solicita que el abogado presente su habilidad y eso se paga me parece se paga mensualmente cada medio año o cada año doctor bien la cotización es mensual de acuerdo eso es lo que estipula cada colegio por eso que el colegio profesional te dice que pagues todo el año es cierto el tema de la papeleta hace poco ha sido materia de cohesionamiento como una barrera burocrática ¿no? ¿por qué nos piden papeleta para cada actuación? en la página del colegio profesional sale tu condición estás activo inactivo o estás inhabilitado y nos requieren obviamente es cierto muchas gracias doctor gracias a ti doctor ¿cómo está? buenas tardes les hablan Nelson Rodríguez un gusto escucharlo doctor doctor quería justamente el tema es muy interesante más que todo para nosotros que somos profesionales en esta carrera que vamos a hacer lo vamos a ejercer y de verdad nos gustaría que se profundice o que se de repente por ahí podría ampliar más que todo los valores éticos y valores morales que se han perdido en estos últimos años me gustaría bastante que se profundice más con una cátedra más que te podría brindar para profundizarlo más en nuestra carrera profesional doctor gracias muy gracias es cierto señala por qué el abogado actúa de esa forma porque el abogado no deja de ser persona es un ser humano que sabe lo que está haciendo no puede apegarse a ello solamente que las motivaciones personales conllevan a que el abogado actúa de esa manera pero creo que todo viene de la formación de la persona que eso es muy importante hacemos la pregunta ¿una mala persona puede ser un buen abogado? unos dirán sí otros dirán no sí porque acá no se ve su aspecto personal acá solamente se ve lo que él va a aplicar la norma que él va a aplicar nosotros diríamos que efectivamente va a haber un momento que va a colisionar su aspecto personal su proceder con ese cliente señores ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? sí doctora Buenas tardes saludos a Rubén Macedo doctor Hassen Buenas tardes quería hacer una pregunta respecto a lo que mencionó el doctor Hassen respecto a al registro de los clientes que debe llevar cada abogado ya muy bien gracias por la pregunta bien es cierto comentamos ese primer caso del abogado pues no que lleva el registro entonces uno cuando tiene claro cuando uno hace una defensa integral y tengo un cliente que patrocina desde principio a fin conozco a mi cliente pero a veces los abogados firmamos de manera discriminada escritos a muchas personas y qué pasa si en el camino uno es el demandante o es el demandante aquí hay un registro quiénes son las partes en el proceso para evitar esa situación y les comete un caso de la diligencia profesional este era un caso de alimentos que ocurrió en Huaycán resulta que la abogada interprete una demanda de alimentos 30% para la esposa y 30% para el hijo la jueza determinó después de la defensa que hubo por parte del demandado de la audiencia saca la sentencia y dice no solo 30% para el hijo a usted señor no le corresponde porque usted no está en esta necesidad usted trabaja obviamente la abogada apeló no el juez se ha equivocado el hombre el juez se ha equivocado yo voy a apelar porque a mi cliente le corresponde su pensión de alimentos subió al juzgado de familia y el juez de familia no el hijo el juzgado de primera instancia que no le corresponde la esposa que hizo la abogada interpuso un recurso de casación bien bonito bien redactado con doctrina y con todos los elementos obviamente dijo el juez de familia esa abogada que no conoce la norma no sabe que un proceso que nace en un juez de paletrado culmina en un juzgado civil la mandamos a ética ahí está el tema de la diligencia profesional como otro abogado que interpuso un escrito me tocó a mi en el año dos mil dos mil cinco interpuso una excepción de falta de personería ¿no? que buscando yo en mi código no la encontré nunca y si estaba textualmente tipificada esa excepción pero en la legislación argentina en el abogado depende de que va atrapado en el tiempo ¿no? sí uno no puede hacer citas inexactas que no correspondan aquí tiene mucho cuidado gracias a ver es Jackie Rosas quiere hacer una pregunta Jackie Buenas tardes ¿me escucha? sí sí me he escuchado sí doctora Saba buenas tardes doctor Hassen buenas tardes sí lo que pasa es que quería hacer un comentario porque bueno lo que usted los casos que comentó respecto a estos abogados que no fueron éticos respecto al cobro a sus patrocinados y que luego cerraban las oficinas y de pronto iban los patrocinados a reclamar o bueno a continuar el seguimiento de su caso y de pronto no los encontraban debe ser horrible me sentí como que un poco como que si yo fuera la en este caso la patrocinada y es indignante debe ser indignante pero yo pienso que para cualquier profesional este creo que hay que estudiar porque uno ama esa profesión porque si vamos a estudiar en el sentido de que bueno yo voy a estudiar esta profesión porque yo quiero lucrarme creo que hay otras maneras de hacerlo y no digamos hacer uso de una profesión y de un título para poder estafar a las personas bueno esa es mi apreciación gracias le voy a hacer un comentario miren me voy a recordar tantos casos que tengo de ética es el caso de una abogada abogada que trabajaba por Lima Norte guardo el nombre por reserva correcto entonces la abogada cobraba diez mil doce mil soles por temas penales tenía una oficina por Lima Norte esta letrada la gente no sé cómo los convencía le daban el cincuenta por ciento cuando volvía cuando vuelve doctora venga hace una semana está listo la denuncia lo que corresponde volvían a la semana y la abogada oficina cerrada completamente preguntaba nadie la conocía y así pasó un tiempo el abogado fue sancionado obviamente severamente y pasó un año un año y medio y nos llega una denuncia de callado de otra persona que también la abogada había cobrado esa cantidad de dinero y hizo su oficina y desapareció y nos llegó una tercera de provincia miren la abogada cobraba bien pero nunca hacía el trabajo nunca se presentaba nunca hacía lo dejaron y obviamente fue sancionada pero también señores les comentaré mi experiencia en el colegio de abogados en la parte ética que muchas personas mira es el caso que me dio pena digamos de una abogada que era conocedora del tema laboral atención con la historia resulta que esta abogada es consultada por una persona que tiene un tema de indemnización en un tema laboral el señor había perdido la primera instancia su pretensión era casi 200 mil soles el juez le dijo cuando no es no es no perfecto el señor apeló con su abogado y le dijo a la sala no es no es entonces el abogado dijo ¿sabe qué? yo tengo lo que tengo que hacer tengo que viajar le puse excusas del abogado ¿por qué? porque seguro ya no sabía cómo argumentar en la siguiente instancia el señor ¿qué hizo? se fue a buscar en las páginas amarillas contactos encontró una abogada conocedora en temas de casación y dijo muy bien señor si hablamos de fútbol ¿él estaba cuánto el señor? dos a cero ¿sí o no? tenía que hacer algo maravilloso esa abogada para revertir esa situación procesal muy bien señor yo le voy a cobrar el 10% de lo que se obtenga la abogada hizo su sustento hizo su su casación bien elaborada y salió fundada la casación y el señor no cobró 200 mil cobró 500 mil soles díganme si la abogada no fue exitosa si no cumplió ¿qué hizo este abogado? pero este cliente denunció a la abogada al colegio de abogados ¿y qué dijo? me ha cobrado mucho pues sí firmó un contrato del 10% cuando fue la abogada él no tenía nada él estaba perdido en las dos instancias la abogada muy prudente la abogada estaba asustada porque pensaba que iban a suspender se imaginó lo peor pero al final la abogada fue suelta porque se demostró que ya trabajó pero al final 10% a ver cuánto es 10% de 500 mil soles pero fue lo que estableció entonces el código ético es muy amplio señores y obviamente faltaría tiempo para comentar el secreto profesional la relación abogado-cliente los conflictos de intereses ¿no? el tema es muy amplio he querido resumir en este pequeño momento ello gracias me permite doctor jacén hipólito tapia lo saluda ¿cómo está? bien una consulta conocí a un buen abogado muy litigante y lo tomé para hacer una demanda entonces el abogado lo conozco porque era muy dedicado a esa profesión pero cuando hizo la demanda me sorprendí y la esposa firmaba como abogada entonces la curiosidad mía fue revisar en el colegio de abogados su estado y resulta que estaba suspendido por dos años esto perjudicaría al proceso en caso que la otra parte puede de repente protestar en el proceso hacia en el juzgado averiguando su nombre ¿no? puede perjudicar porque él en sí participaba en el proceso activamente gracias muy bien una situación es que yo firme un contrato con el abogado Juan Pérez pero quien va quien va a firmar los escritos sea la esposa Juan Pérez entonces si la abogada está obviamente sancionado una cosa es que el abogado esté inactivo que lo va a arreglar pagando su cuenta antes que se dé cuenta la otra parte pues si el abogado está suspendido obviamente usted no tiene por qué perjudicar él se va a perjudicar porque le sería incurriendo en un delito al estar suspendido artículo 363 que sería ejercicio ilegal de la profesión porque él está suspendido es como que a Superman le quiten los poderes él no debería por tener que patrocinar doctor buenas buenas tardes Henry Cedillo le saluda doctor buenas tardes doctor buenas tardes doctor yo trabajo en la policía una vez en investigaciones una vez vi un caso está investigando a una empresa de transportes al directorio de la empresa por por un delito así de de fraude en la administración de personas jurídicas esa empresa tenía un abogado que era el asesor jurídico de la empresa ese asesor jurídico podía participar en defensa del directorio denunciado de cuatro directores son cinco directores cuatro directores denunciados él podría defenderlos así mismo ese señor se presentó ese abogado se presentó a defenderlos en la dirincri en la en las manifestaciones participó pero había otros trabajadores de la misma empresa que estaban citados como testigos ahora ese 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 abogado se presentó también cuando declararon los testigos queriendo participar ¿no? en defensa de los testigos a fin de de recepcionar la manifestación o información de ellos para ayudar a sus a los patrocinados claro que obviamente no lo dejé participar en los testigos pero sí participó en los en los con los denunciados que eran directores él siendo asesor jurídico en la parte legal de la empresa puede hacer eso o no yo que hubiese en tu lugar lo hubiese dejado participar porque es una falta ética porque obviamente el testigo sigue para coadyuvar testigo es aquella persona que vio escuchó un hecho pero el testigo se propone para ayudar ¿no? supuestamente a la parte pero es el mismo va a crear la estrategia las preguntas correctos los argumentos para defender o coadyuvar al a los directores que él también es abogado esa es una falta ética yo que le hubiese permitido que que declare y las dos actas las mandaba al colegio no podría doctor tengo una pregunta acá dice ¿qué pasa cuando aparece un conflicto de intereses entre lo ético y lo moral ¿cuál debería reinar para favorecer a la resolución del caso o aconsejaría retirarse de él? dependiendo por ejemplo yo te pongo un ejemplo a ver resulta que Hasén correcto tiene su hermano que se llama Eric ¿no? y mi mamá se llama Pamucha bien mi mamá fue la que siempre me apoyó en los estudios y me cuenta mi mamá que mi hermano la violenta psicológicamente se porta mal ¿no? el tema de violencia familiar obviamente es un reproche que mi hermano tiene esa conducta pregunto ¿yo debo defender a mi mamá en ese proceso contra mi hermano? ¿no? hay personas que si consideran que existe un conflicto porque el hermano obviamente me va a atacar no como abogado como persona tú que vienes a decirme a hablar de moral de esto me va a cuestionar seguramente entonces señalamos en un inicio ¿no? si consideras que tus sentimientos se ven involucrados apártate uno puede también el código habla de la renuncia uno puede apartarse del proceso si considera que habría un conflicto hay renuncia obligatoria renuncia facultativa y uno lo puede hacer de acuerdo a la situación en concreto pero ante los conflictos obviamente uno tiene que tomar la mejor posición ¿bien? a ver estamos este tenemos acá justamente a ver alguna pregunta el doctor Antonio Cosco la doctora María Guzmán el doctor Oscar Escate o el doctor Miguel Galvez ¿alguna pregunta para su colega? buenas ¿podría hacer una pregunta por favor? ok y buenas hola Adrián Sara te le saluda doctor y buenas tardes ¿cómo estás? mucho gusto la pregunta era con respecto al tema de que ahorita está en el BOE que es el tema de el tema de drogas la droga de activos ¿no? hay unas disposiciones normativas que establecen de que los abogados debemos presumir el origen lícito de los honorarios con los que los pagan ¿cierto? y o sea yo cuando si quisiera contratar o alguien contrata mis servicios como abogados en un tema penal yo debería presumir ¿no? de que el origen del dinero con el cual me van a pagar mis honorarios tiene un origen lícito ¿no? entonces eso colisiona con varios temas ¿no? porque yo de antemano ya tendría que decirle tú lo dirigen y varias cosas más que de repente no están relacionados con el tema que va a ser materia aprobando en el diccionario penal ¿no? y sin embargo tendría que hacer cuestionamientos que de repente podrían terminar cruzando la relación contractual de carácter laboral que yo quisiera tener con una persona que tiene un problema de una ley criminal ¿no? esa norma no colisiona un poco con el ejercicio y la libertad de contratar que tiene un abogado porque yo debo presumir que todos son inocentes ¿no? no debo presumir que podrían ser culpables de acuerdo a las disposiciones de los barribas en este tipo de casos ¿no? claro ojo recordemos que tenemos el capítulo segundo artículo treinta que habla sobre el secreto profesional no podemos divulgar mayor información no solamente el tema de los honorarios digamos que por ejemplo le comente su patrocinada de información relevante en el proceso ¿no? y usted tendría que decirlo ¿no? creo que el abogado va a tener que partir sobre la base del secreto profesional ¿no? como finalidad fundamental no puede decir más allá de lo estrictamente necesario ¿no? no debería ok doctor muchas gracias ya listo bien una pregunta doctor Oscar buenas tardes ante todo doctor Azaba muy buenas tardes muy buenas tardes y saludos a los alumnos y compañeros de la universidad 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 y sobre todo a la brillante exposición del doctor que nos hace falta en esta actividad profesional tan tan importante que ejercemos y sobre todo cuando existe en Lima y Callao 150 mil abogados y como bien dice el ponente lo que falta es la especialización ¿no? no hay demasiados abogados lo que falta es especializarse y Confucio establecía que si tú eliges la carrera adecuada vas a no vas a tener que trabajar porque lo vas a hacer con pasión y si por esa pasión y ese éxito te pagan mejor mi pregunta va directamente a un tema relacionado con con el código de ética ¿no? vemos que si bien es cierto cuando se inicia una investigación nosotros los abogados los magistrados y los representantes del ministerio público este son entrevistados o hablan de asuntos hoy creo que se fue de asuntos que están pendientes de de investigación ¿es ético doctor hablar sobre asuntos pendientes que no están resueltos? ¿es posible que un fiscal que esté investigando o un juez que esté investigando pueda mostrar a la dar a luz o a la publicidad a los periodistas de que sobre un tema que está en investigación vemos que las partes los abogados nosotros mismos o el juez o el fiscal habla sobre casos pendientes ¿eso es ético? bien muchas gracias por su respuesta gracias doctor por su también presencia el día de hoy bien le comento que usted me hace recordar un caso que hubo un estamento del propio colegio de abogados que sacó una resolución donde el abogado estaba por apertura de investigación y lo presentó lo presentó ante el juez recuerde que el procedimiento es reservado es reservado no puedes ventilar la información hay abogados que dice no vamos a anunciar al colega y esta resolución al juez lo presento el abogado bien incluido en fatética porque el tema es reservado no deberían hacerlo y hay sanciones que han suspendido abogados por ventilar las resoluciones del procedimiento le comenté algo más de mi experiencia antes el consejo de ética el colegio de abogados hacía audiencias descentralizadas y con diversidades ¿no? una especie del circo romano colocaban al abogado que era docente ¿no? ante todo mira mi profesor está siendo denunciado entonces también eso objetaron algunos y uno decía que está bien pues ¿no? quien va a portarse bien no tiene ningún temor pero ya quedó expuesta en ese caso su honor del abogado ¿qué pasa? ¿se le ha upset o no? se vendió la información después pasó un tiempo y ¿qué ocurrió? que las audiencias eran públicas estaba el abogado con su patrocinado las partes llega público presente estudiantes de derecho otros abogados para saber cómo es la temática de una audiencia pero con ese código es reservado solamente ingresa en las partes y sus abogados abogados denunciados porque que van a los abogados ¿no? que conocen el procedimiento como hemos visto muchas veces abogados que como señalé nunca se presentan y son sancionados o abogados que hacen recibir cosas a mano logicas recibir la cuenta la suma tal y nunca dan recibos me ocurrió un caso en ética de un abogado que había dado recibitos pequeños en hojas de cuaderno por suma de casi treinta millones en casi dos o tres años y ¿qué reclamaba el cliente? que le entregue su recibo de honorario habla también del código del tema de la tributación ¿no? entonces no se debe retirar la información es totalmente reservado una aprovechando todo gracias por su respuesta también acaba de ocurrir un tema en el caso de Chacarilla que un abogado ha lanzado y a veces las entrevistas de los periodistas son salidas de contexto entonces un abogado indicó que la agraviada le gustaba la vida social y lo cortaron ¿no? el colegio de abogados a veces en vez de pronunciarse sobre temas más importantes de trascendencia del país están perdiendo el tiempo en esos detalles cuando hay hay otras actitudes conductas típicas antijurigas culprarias irreprochables tan importantes que no se ha pronunciado el colegio de abogados y por otro lado hay una ley del abogado no hay ni el colegio de médico ni el colegio de psiquiatra ni el colegio de psicólogos etcétera economía de contadores tienen un código tan draconiano como el proyecto que pretenden aprobar en este código ¿no? viendo temas no se han pronunciado sobre los temas de anticorrupción sobre la actividad jurisdiccional de los magistrados no se han pronunciado sobre el tema del de la atención de los abogados que para poder interponer una una acción tenemos que pasar tantos avatares no se han pronunciado sobre determinados acontecimientos históricos sobre normas inconstitucionales como de fragancia o como ha dicho el lavado de activos que ha mencionado uno de los de los participantes a veces se da responsabilidad al al abogado para establecer ¿no? que si hay una conducta sospechosa cuando la ley de lavado de activos es inconstitucional entonces en lugar de pronunciarse sobre esos temas a veces se toca temas mediáticos no temas estructurales este este proyecto de la ley del del abogado es este puede ser tan draconiano autor bien bueno acá ahora su pregunta dos puntos primero comento sobre el abogado ese abogado yo me puse a ver el video porque seguro dije me van a preguntar sobre ese abogado que ha tenido esas declaraciones bueno al abogado se le notó pues dos puntos se le notó muy nervioso en declarar obviamente algunos van a rechazar sus argumentos o no lo habrá dicho seguramente que sí lo habrá también sustentado plasmado parte de su defensa no lo sabemos pero es cierto el colegio se está preocupando está atento a esas situaciones pero que hay temas pendientes ¿no? sale el abogado el tema el policínico el tema de este del retiro del abogado hay muchos temas pendientes pero consideramos que el abogado que el colegio esperemos que actúe oportunamente esperemos que así sea por otro lado me decía usted sobre la ley sí pues efectivamente tenemos hasta nuestro registro donde estamos ahí puestos a bici paciencia de los demás entonces no pienso que debería el código ética este cambia estructurarse y también qué hacer si la denuncia que me ha formulado en este caso esta persona es una denuncia calumniosa me ha sometido un tiempo me ha permitido no postular a un cargo público porque oficia he tenido casos de haber sometido a un tema ético cuatro años ¿no? y que lo hacían hasta por venganza para no pagar los soldadores profesionales al final llega la primera instancia absuelto llega el tribunal absuelto ¿y cómo queda mi imagen? ¿cómo hago algo? entonces debería también colocarse como cápite donde la persona que denuncia sea pues promovido por una denuncia maliciosa ¿no? doctor una cosita además también importante para pintante de actualidad la hoja de evitación que ¿cómo queda? porque acaba de pronunciarse un juez que él para él la hoja de evitación es un requisito de admisibilidad y no hay una norma que lo haya derogado el a pesar que como usted bien dice fácil ellos pueden introducirse a la página web del colegio de abogados y determinar si uno está activo o no y mal utilizado el término de habilidad ¿no? porque la habilidad es otra cosa claro al final queda es un requisito de admisibilidad porque a veces también ¿no? cuando uno desaloja y el arrendador no ha pagado los impuestos ya la corte suprema se ha pronunciado que ese requisito no altere nada porque es un tema administrativo lo mismo se ha pronunciado en alguna oportunidad respecto a la hoja de la la llamada en esa época la boleta única del litigante para comprar incluso el cuarto piso del juez judicial y que la decana o la junta directiva no ha sabido proteger los derechos de propiedad que tenemos sobre el cuarto piso del palacio de justicia por desconocimiento o no sé por qué este no se está se está perdiendo ese derecho sobre la propiedad que tenemos más de de cincuenta años ¿no? entonces es un requisito de admisibilidad de esa esa la hoja de habilidad o la boleta de habilidad o ese certificado de actividad debe ser ¿no? llamado así porque aparte existe otro existe la constancia de habilidad que cuesta mucho masa que es otro documento que piden pero no yo considero que a mí me ha tocado muchas veces como abogado mostramos una resolución que el abogado debe ser contrase vean en la página Jane de Copia ha dicho que es una barrera burocrática consideramos que no es para mí no es un requisito la papeleta como por ejemplo no sé si a ustedes les habrá ocurrido que hacemos la demanda y el juez nos pide el domicilio del cliente domicilio real procesal colocamos el instituto jurídico Santa Cruz 255 coloco mi casilla del colegio de abogados que me pide que esté en el código y después me dice inadmisible ¿no? ¿por qué? porque encima que coloqué me faltó agregar la casilla electrónica me está pidiendo domicilio del radio urbano y quiere que un juzgado ahora me ha notificado que me ha pedido justamente de esa casilla radio urbano me ha pedido cuando cumplo con todo pero cuando el juez admite mi demanda y me notifica me notifica la casilla electrónica bajo presidencia de multa de media urbano imagínate cómo nos genera mire esa inadmisibilidad por papeleta cuánto nos genera de tiempo de pérdida cuatro o cinco meses ¿no? ahora por ejemplo que queremos no fallar en una redacción y que nos falte algo ¿no? porque imagínate yo he presentado demandas ahora a fines de junio hasta ahorita sigo peleándome para que pueda porque pueda después pronunciarse y ocurre también con la página ¿no? ese famoso todo pues te escucha vemos que no funciona te dan cita para que te informes sobre tu caso y no hay respuesta esperemos que todo mejor considero entonces que la papeleta no debe ser un requisito en absoluto doctor tengo una pregunta doctora Saba por su intermedio adelante doctor Muchas gracias doctora Saba muy honrado la verdad que con las excelentes exposiciones de nuestros desertadores los sábados y hago presente doctora que yo comparto la exposición de nuestros docentes con mis alumnos porque coincide la hora de clase con la exposición entonces muy contentos están ellos porque es actualización jurídica solamente felicitarlo doctor Hassen y una pregunta concreta doctor hay muchos abogados que se asimilan a la policía de las fuerzas armadas y son cuerpos jurídicos hacen su carrera en ese sistema administrativo también en lo jurisdiccional y la pregunta es que que ocurre si un abogado en área administrativa que es un oficial de cuerpo jurídico no está al día en sus pagos en el colegio abogado de Lima en el colegio abogado donde estaba registrado colegiado y firma dictámenes y un expediente que su unidad de su trabajo le solicita una opinión y firma un dictamen pero no está habilitado debe al colegio abogado ese dictamen es parte del expediente si bien es cierto no es vinculante pero es como un tema de referencia para toma de decisiones y finalmente base ese dictamen y transcriben el dictamen una resolución y decide la pregunta esa resolución que es la toma de decisiones de ese expediente de esa institución pública que está definiendo situaciones derechos que se yo es nula bien gracias por su pregunta si en el colegio no sé no creo que ese mismo caso que tuve que hace muchos años también una coronel un coronel también este llegó a esa consulta ese dictamen puede ser vinculante no era vinculante pero se entiende que en el nuevo modelo justo comentaba el doctor que hablaba sobre esta nueva ley del abogado se va a incluir todas las situaciones todo donde un abogado firme debería siempre corresponder que se encuentre activo yo considero particularmente mi opinión que no porque al final ese documento no vincula lo que sí vincula es la resolución claro ya me salieron a los que han transcrito de manera literal tal cual la resolución el contexto del dictamen pero la voz debe mantenerse activo y si han habido denuncias en ese sentido pero no sabría conseguir pensamiento de cada consejo ética porque para cambiando la motivación de acuerdo a ello de que yo he encontrado en mi tiempo que he estado en el colegio a una resolución sobre ese aspecto no no me ha tocado todavía pero mi opinión es que no no debería pero por norma debería la voz estar activa mejor para evitar problemas gracias doctor como siempre de pronto cuídese gracias doctora Saba ya doctor a ver una pregunta creo para terminar ya hace aproximadamente entre el año 2011 y 2014 el el consejo de ética del colegio de abogados recibió aproximadamente como 400 de denuncias ya entonces un aproximado de 40 personas han sido expulsadas ya han terminado en condena y han sido expulsadas estas personas ya no van a poder litigar quiere decir se han sido expulsadas de la institución de su colegio profesional sí sí del colegio de abogados del consejo de ética claro que el consejo de ética los ha sancionado con la con lo máximo que él expulsó el abogado tendría que agarrar su cartón y llevarlo a su casa como una foto en la pared no se puede incorporar pero pregunta es ¿esa resolución ha quedado consentida? porque si no puede irse hasta el tibonero de honor y también uno puede preguntar lo que nadie digamos sabe o lo ha hecho ¿qué hago si el colegio me sanciona? ¿puedo irme más allá? ¿qué puedo plantear al respecto? recordemos que hay una resolución importante del TC la 3954-2006 de un abogado también que se señaló dijo no usted el colegio no tiene autonomía para poder hacer nada yo me voy al poder judicial me voy hasta el tribunal y señaló que el colegio no tiene autonomía pero algunos ¿qué hacen? o ¿qué hacían? planteaban su famosa acción de amparo ¿no? que jugaba el colegio de Reyes Azar otros que vienen planteando el famoso contencioso administrativo que lo que busca es atacar la resolución del consejo de ética y atacar la resolución del tribunal de otro ¿quiere decir entonces si lo expulsa el consejo de ética del colegio de abogado de Lima ellos pueden apelar ¿tiene otra instancia ellos? claro si está en el consejo se puede ir hasta el tribunal de honor podrían ir hasta esa instancia y si se confirma lo confirma mucho no pueden hacer por el judicio judicial a ver qué ocurre ¿no? así que un juez ordena que se pueda anular esa resolución por tema de fondo pero hay muchos abogados si el juez confirma no, ya no pues no puede hacer nada no puede hacer nada ya no puede litigar no, se llegará a otra cosa venderá mascarillas ahora que se desborda pero es así hay que acatar todavía bueno claro ya es irreversible ya irreversible ya ¿no? bueno a todos les agradezco su atención no, muy bueno gracias agradezco también la gestión este y seguimos con las charlas ¿no? creo que es un espacio importante interesante para compartir las experiencias yo también particularmente a todos mis alumnos que tengo los comunos que todos los agos estemos en esta charla porque siempre algo podemos intercambiar de lo que hemos recorrido y para los jóvenes que están conectados alumnos seguramente portarse bien nada más portarse bien y actuar como así es eso es eso es es la idea vivir feliz cobran sus honorarios pero actúen no mintan no siguen que llevar por lo que actúan nosotros tenemos el peso de nuestros colegas que los anteceden ¿sí o no? esos malos proceden siempre y eso podemos quedarse como una espada que nos va a atacar pero actúen bien pienso que vamos a vivir como hombre libre así es muy bien y bueno para comunicarles a ver para comunicarles entonces que la próxima semana también continuamos con las videoconferencias tenemos el tema las competencias normadas por la constitución política del Perú a cargo del magíster Alberto Velarde Ramírez como todos los sábados vamos a ir desarrollando diferentes temas de especialidad de los docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega a ver tenemos exposiciones hasta el día sábado 12 de diciembre que culmina en la cual nuestro decano va a cerrar los eventos a ver también para hacerle extensivo el saludo de los doctores Vía Vicencio Javier Vía Vicencio decano y secretario académico en la cual por diferentes situaciones no puede estar con nosotros pero acá estoy yo como coordinadora de la Facultad de Derecho para poder presentar todos estos temas a ver entonces doctora algunas palabras ya para poder cerrar de una vez el evento reiterar el agradecimiento correcto a este espacio muy importante igual a los colegas abogados que se ponen también docentes presentes a los alumnos en general y sigamos la única forma de mejorar es siempre estar en constante capacitación siempre ahora por ejemplo hemos visto que los diplomados creo que son accesibles ¿no? postos ahora todo es virtual no hay excusas para no capacitar y siempre sean diligentes en su accionar profesional doctora muchas gracias con todo buenas tardes buenas tardes con todos los esperamos el próximo sábado igualmente yo los bendiga permiso gracias hasta luego